¿Qué diría que tan lejos de su África natal, las avestruces iban a encontrar en el Ecuador un lugar para vivir? Al punto de que nos cuentan que el nuestro es uno de los tres países en el mundo en el que estas aves han logrado reproducirse en cautiverio sin incubadora. Y día a día es el primer programa que logra captar el nacimiento de una cría de avestruz, como nos lo cuenta Cristina Puente. Es una de las especies más extravagantes del mundo, llegan a medir hasta 2 metros, pesan 350 libras y corren a 60 kilómetros por hora. Es conocido que su ojo mide más que su cerebro y sus mayores defectos son el mal genio y los nervios. El avestruz apareció en África hace 60 millones de años y se ha ido adaptando a varios climas hasta a la nieve. Tal vez usted no ha visto una de cerca, pero en Ecuador los criaderos de esta especie crecen con rapidez. En la hacienda Le Carmen en Nanegalito conocimos a Pancho y a sus dos novias, Neblita y Cachimira. Es que estos animales se reproducen en grupos de tres, un macho de color negro, una hembra dominante y otra recesiva, que generalmente es más pequeña. Tratar con avestruces no es fácil, cuando alguien no es de su agrado simplemente lo amenazan. Y si se sienten en peligro, huyen. Cuando Adolfo y Carmen decidieron empezar su criadero, los nervios de estos animales les jugaron una mala pasada. Lo traíamos de Riobamba, traíamos en el container cuando se zafaron eso en la carretera. Fue una estampida en pleno camino que uno de ellos que tenía la forma de atraer a estas aves, lo hizo cogiéndoles del cuello. Después de algunas horas de haber correteado tras ellas en el camino. Este es el sonido característico de un macho en celo. Junto con esta danza seduce y fecunda a sus dos compañeras. Cada una pone un máximo de 15 huevos y el macho es el único encargado de escoger los fértiles e incubarlos. La hembra dominante ubica sus huevos en el centro del grupo para asegurarles calor y supervivencia. Todos los criaderos utilizan máquinas incubadoras y es que el estrés de estos animales aumenta en cautiverio y casi siempre rechazan sus huevos. Sin embargo, Adolfo quería seguir el proceso natural. La primera vez fracasó, pero el riesgo finalmente dio buenos resultados. Que yo que conozca, estos lo mandan, digamos, a incubar, pero en su hábitat normal nunca he oído ni sé. Sé que es del tercer país. Sé que uno en Australia había pasado y otro por Zimbabue. Y me atrevo a decir que aquí, en el Ecuador, seríamos los terceros en el mundo. No podíamos perdernos el nacimiento natural de una bestuz. Junto con nuestros compañeros Juan Carlos Tamayo y David Vallejo, vigilamos el nido por tres días y cuatro noches. Nadie sabía cómo ni cuándo nacería la siguiente. Estos huevos son del tamaño de una piña hawaiana y para hacerles un orificio se necesita un taladro. Tienen proteínas, hierro, vitaminas y bajo colesterol. Si decide comerse uno, necesitará reunir a 15 personas. La carne roja de avestruz tiene 6% menos de grasa que la de vaca. Pero eso no es todo. Los ligamentos de las patas se utilizan para injertos en piernas de atletas. Sus plumas son excelentes para limpiar el polvo, ya que no generan estática. Sus ojos sirven para trasplantes de córnea humana. Y sus pestañas para pinceles. Existen más de dos millones de estas aves en el mundo y no se consideran en peligro de extinción. Aunque para reproducirse necesitan alimentación especial. Nuestra espera finalmente valió la pena. A las 6 de la mañana del cuarto día, Pancho dejó de incubar y se levantó del nido. El polluelo empezó a picotear desde adentro hasta hacer un pequeño orificio. Pero era muy débil para romper el resto del cascarón. Entonces empezó a piar llamando a su madre. Fue cuando presenciamos la majestuosidad de la naturaleza. Cada avestruz debe ayudar a sus polluelos a nacer. Y a pesar de que los huevos de las dos hembras estaban mezclados, Neblita identificó rápidamente el suyo. Neblita se come el cascarón aprovechando las vitaminas que posee. Y Pancho espera que termine el nacimiento para volver a calentarlo. La indefensa avestruz aún no tiene fuerzas, pero pronto aprenderá a usar sus patas. Su espinoso pelaje se convertirá en plumas y tomará un color negro si es macho o gris si es hembra. Mientras tanto, hay que darle tiempo a la naturaleza para que haga lo que sabe, así como lo soñaron Adolfo y Carla. ¡Qué precioso! Con Adolfo y Carla, sus criadores, nos sentimos también un poco padrinos de este nacimiento.